La Guadalupana Mi amado Jesús Mi compañero inseparable Mi amado Jesús Mi compañero inseparable La confianza de mi vida El Dios que me fortalece El motivo de mi alma Es tu amor incomparable Mi amado Jesús Mi compañero inseparable Mi amado Jesús Mi compañero inseparable La confianza de mi vida El Dios que me fortalece El motivo de mi alma Es tu amor Mi dueño eres tú Mi amado Jesús Mi compañero inseparable Mi compañero inseparable Mi amado Jesús Mi compañero inseparable La confianza de mi vida El Dios que me fortalece El motivo de mi alma El motivo de mi alma Mi fuerza y mi esperanza Mi única esperanza Es tu amor Mi dueño eres tú Mi dueño eres tú Mi dueño eres tú Mi dueño eres tú ¡Gracias!